¿Qué es la idea de Internet de las Cosas? En Cisco le llamamos el Internet de todo, donde la idea es que no solo son cosas las que hablan entre sí, sino que son personas con cosas, con procesos, y que ahí entonces se genera un ecosistema donde vamos a estar completamente interconectados. Sí, América Latina ha sido un caso muy interesante porque hemos tomado el liderazgo en un par de cosas, sobre todo en el área de investigación. Existen varios centros universitarios en diferentes lugares de América Latina donde se ha investigado bastante el tema del Internet de las Cosas. Mucho de lo que se asocia con el Internet de las Cosas también son redes que tienen pocos recursos o dispositivos que tienen pocos recursos. En muchos casos se habla de sensores, por ejemplo. Sensores para medir temperatura, para medir humedad. Se han trabajado en varios proyectos, por ejemplo, en diferentes bosques, en las selvas, aquí en América del Sur, para medir la humedad, para medir la erosión, para poder capturar todo este tipo de información. Hoy, aquí en la reunión de LACNIC, hubo una presentación sobre uso de sensores para medir el movimiento y la habilidad de un puente de soportar una carga, por ejemplo. Entonces, las implementaciones que se están viendo son no solo académicas, sino también de tipo industrial, en fábricas, en cómo coordinar las líneas de producción. Y estamos viendo, en algunos casos, ciudades empezar a implementar sistemas de monitoreo, por ejemplo, sistemas de seguridad, sistemas de comunicación, parqueos inteligentes. Yo puedo, desde mi auto, probablemente ver cuál estacionamiento está disponible. Todo eso lo estamos viendo hoy en día en desarrollo en América Latina. La industria ha avanzado bastante en los últimos años. Mucho se ha debido a que muchos de los dispositivos ya existen. Existen, obviamente, vehículos, existen controles industriales. Pero lo que ha significado un avance grande ha sido la inclusión de estos sistemas en redes IP. Entonces, la creación no solo de dispositivos nuevos o la evolución de dispositivos para que corran en una red de IP, sino también la evolución de sistemas de traducción de protocolos. Yo puedo tener protocolos propietarios en dispositivos que existen, implementados en una red, y los puedo, entonces, incorporar en una red de IP. Eso, más el desarrollo de protocolos de deslutamiento, de sistemas de seguridad, de sistemas en los que yo puedo recoger información y después analizarla. La información que estos dispositivos, en cuanto a temperatura, movimiento del tráfico, la congestión, etc., nos están dando. Está creando una necesidad muy grande en cuanto al almacenamiento de información, en cuanto al análisis de esa información. Entonces, no solo en la conectividad de cosas se ha visto un avance grande, sino también en análisis y almacenamiento de datos. Se ha avanzado bastante en los últimos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!